Paso o tiempo, me drogo a memoria Andar a tombos o terumbo plan Como promesas de mil revoltas Subor de rabia, golpes nas costas A tumba aberta, onda vital Es de un buen día para soñar Igual jaunco que mañá Lo máis importante non é quen és Lo máis importante é o que fas Poder ser listo estar calado aquí para un lugar Correr o risco e lo que sino entrar nun espiral Vai tatuado nas palmas das mans Es de un buen día para soñar Igual jaunco que mañá Falei de bondos Falei de bondos Falei non respostar Vai cheio fondo Caí en arronos Son de mortos E como a otro Son lo que viñamos de boca atrás Son asesorias que vino o rego Aquelas cosas que me llorcalar Días de chuva, noites heroicas Fotocopias de fotocopias Queima las rodas Sea un natural Falei de bondos Para non respostar Falei de bondos Caí en arronos Son de mortos E como a otro Son más caminos Nunca muestra atrás Saí en arronos Eligerio de bondos Se가 guardado Son las rodas La okola Son las rodas Seμαgen de fondos Eligerio de bondos Son las rodas Son las rodas Son las rodas Son las rodas ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!